Oyes, a ver a que te suena esto, en comunicación la pureza poco importa, lo que importa a fin de cuentas es tratar de entenderse, de entenderte, entiendes algo, hablo a propósito de la pureza de la comunicación y créeme que no es cita de McLuhan sino de un tal González, soy yo, oyes, porque lo idóneo sería que estuviéramos en ese espacio hermético llamado el estudio reunidos a la distancia tú y yo, nada, de alguna forma tengo que ingeniarme, de alguna forma tengo que empezar diciendo y a pesar de la enorme distancia, oyes, aquí estamos gracias a tu gentileza, a tu benévolo oído, ¿qué te cuento? ¿te parece bien si hablamos un poco de la formación? ¿y cómo estamos formados? por dentro, por fuera, tan formaditos tú y yo, a ver si entiendes, en alguna ocasión platicando con un amigo, radiólogo también, amigo, colega, con pinche, como yo, que le gusta sacar la lengua por la antena en busca de tu oído, llegamos a una brillantísima conclusión, que a él y a mí nos resultaba mucho más rentable hablar, tratar de entendernos a través del micrófono, que recurrir a la ayuda del psicoanalista o resultaba más barato esto, a fin de cuentas, ventilar nuestros traumas, echarlos a volar al aire con la esperanza de que, quizá, tú me ayudes a encontrar alguna explicación, déjate cuento mis primeros años escolares, difíciles, claro está, como los tuyos, como los de todos, imagino cuando comenzamos un proceso de formación académica, dije de formación académica, en el cual no se nos explica gran cosa ni nuestra mente infantil puede entender mayor cosa de nada, tiempos de colegio, para entrar a clase, nos formaba, había que tomar la distancia del compañero de enfrente, del compañero delante de uno, estirando el brazo para tomar la distancia adecuada, yo no sé si todavía se usa eso en las escuelas modernas o en los colegios de hoy en día, estoy un poco desconectado de la pedagogía, de la academia, pero eso era, había que formarse antes de entrar a clases, era cosa de estar tranquilos, antes de comenzar a recibir la ciencia, pero lo peor no era eso, lo peor era el uniforme, por angas o faldas, así lo dice Cervantes, y no el de angas o mangas, sino angas o faldas. El uniforme era un requisito para estar en el colegio, y claro, como yo permanecí en el mismo colegio, no cada año me iban a estar comprando un nuevo uniforme. Yo crecía, físicamente, no sé qué tanto en sabiduría, pero crecía y quedaba el uniforme, me quedaba un poco estrecho año con año. Yo iba dando de mí, y el uniforme no daba de sí. ¿Entiendes? Formación. Uniformado. Parecerá que me escurro de tema, si te platico un poco de las guerras napoleónicas. Siglo XIX. Europa reformándose. Geográficamente, geopolíticamente, reformándose. Y como suele ocurrir en estas reformaciones, yo les llamo así, no reformas, sino más bien dicho reformaciones, siempre se hacen con la voz de los fusiles. Con el grito de las bayonetas. No me preguntes por qué. Cuando yo nací, ya la historia estaba muy avanzada, y siempre ha ocurrido así. Los imperios de comienzo del siglo XIX en Europa, estaban reformulándose. Utilizo ahora esa expresión. Y para fijar las nuevas fronteras, de aquí para allá, de allá para acá, de norte a sur, de oriente a poniente. Los ejércitos desfilando, cada uno con su propio uniforme. Yo no sé si te hayas visto, es una de las grandes ventajas del cine, esta aproximación a la distancia histórica. Esas grandes superproducciones que solían hacerse para el cine, en las cuales se recreaban. Se recreaban los uniformes de los ejércitos que combatían en la reformación de la geografía europea. Hermosísimos los uniformes de las tropas napoleónicas. Hermosísimos los uniformes que llevaban los ejércitos de Wellington, los ingleses, que a fin de cuentas derrotarían a Napoleón. ¿Y qué me dices de los diseños uniformantes de las tropas del imperio austro-húngaro? Un imperio que ya se reformó. Y se reformó porque los uniformes militares fueron de aquí hacia allá. Y uso esas maquenades porque el radio nos impide ahora, a pesar de esta próxima distancia, nos impide el explicar con mayor detenimiento los mapas, la reformación de los mapas. Pero el hecho es ese. Con los uniformes se reformó la geografía europea. Yo no sé por qué los nórdicos tienen tanto amor al uniforme. Para todos se uniforman. Los uniformes de tribu que podríamos decirles ahora en forma también, más que metafórica, real. Por ejemplo, en los sectores bancarios, las tribus bancarias van uniformadas con el mismo tipo de atuendos, de trajes, de corbatas, de zapatos incluso. En las estaciones de ferrocarril, los uniformes de los que trabajan para los sistemas ferroviarios nórdicos, europeos, norteamericanos, estamos hablando de los países del hemisferio norte, uniformes de uniformes de una índole o de otra, uniformes disfrazados o uniformes abiertamente uniformantes. Recuerda de dónde comenzamos todo esto. Mis años de educación primaria y en el colegio nos exigían eso, uniforme. Y mi trauma, lo repito, para que no quede esa afirmación en el aire, mi trauma que yo crecía y el uniforme, año con año, permanecía inelástico, con la misma dimensión. Tal vez entonces comencé yo a ser un poco al verso, al uniforme, como tal. Te cuento algo más, a ver si me entiendes. Hace algunos años, en las serranías, en la intimidad de Baja California, descubro con esto por algo sorprendente. Los cabreros, una gran industria de esa tierra profunda baja californiana, es la cabrería, la chivería, la crianza de ganado caprino. Los cabreros, utilizando pequeñas antenas parabólicas, alimentadas con baterías de automóvil, para ver los mismos programas de televisión que vemos tú y yo. Al otro extremo del país, Yucatán. En ese universo de la herencia maya, el mismo fenómeno, quizá no con tanta remoticidad, o quizá no tan distante de la energía eléctrica, pero de nuevo los mismos programas de televisión que tú y yo vemos. En cualquier parte, no sé dónde estés tú, no sé dónde me escuches. ¿Te suena? Te resumba la palabra uniforme, uniformidad. Vuelvo a lo mismo. Los reajustes geográficos europeos del siglo XIX, se hicieron por los uniformes de las diversas tropas que iban por aquí y por allá, modificando los linderos, reformando la geografía. Uniformes. ¿Entiendes? Uniformes de tribus en los sectores bancarios de las grandes ciudades del hemisferio norte. Todos vestidos igual. Y vas a las universidades, y puedes tú diferenciar, creo si eres un poco observador, y tienes un poco de perspicacia. Puedes diferenciar en qué carrera se estudia determinada persona, o en qué carrera se aplica determinado sujeto, por su atuendo de tribu, por su uniforme. Yo me pregunto, ¿quién nos uniforma? ¿Quién nos forma unívocamente? El problema ya no se convierte en este momento, y no, no le llamemos problema, el fenómeno ya no se convierte en centímetros más de tela y trapo, sino en una cuestión cerebral. Es lo que te decía, es un poco mi hipótesis. Esa televisión uniformante, en todos los ámbitos de esta República Mexicana, Baja California al norte, Yucatán al sur, todos viendo lo mismo, todos pensando lo mismo, todos uniformados en la intimidad del cerebro. Uniformados en el pensamiento. Algún día tuve el atrevimiento de estudiar algo que, te confieso, no se estudia, o se aprende en noches de insomnio. Algo que, hipotéticamente, algunas universidades todavía lo presentan como una ciencia, repito, estudiable. No, es una pasión íntima del ser humano. Le llaman filosofía. No creías que aprendí gran cosa. Aprendí a entender que los grandes filósofos, en muchas ocasiones escribían cosas tan terriblemente confusas, que quizá ni ellos entendieron. No me hagas, por favor, no me obligues a tratar de pronunciar correctamente los hipotéticamente buenos filósofos, porque todos ellos nos han dicho, han sido extranjeros, la filosofía, según parece, no se da en boca de ningún González, o Pérez, o Ramírez, entre más difícil el apellido, mejor filósofo. Pero te confieso que dentro de esas largas horas de estudio, aprendí un remoquete que para mí fue lo único claro. Tratar de buscar la identidad y la diferencia, o la diferencia en las identidades. Yo no sé por qué supongo que tú y yo somos muy parecidos. Tenemos algunas semejanzas y algunas también disimilitudes o desemejanzas. Yo creo que tú y yo nos parecemos por una simple razón. Tú quieres ser feliz. Yo también. No es cierto. Y no es un problema filosófico, sino es un problema cotidiano de ir resolviendo este rompecabezas de la cotidianeidad. Identidad en la diferencia, diferencia en la identidad. Pero, ¿quién está interesado en uniformar nuestras diferencias? ¿O a quién le interesa que no haya, no haya ninguna diferencia en nuestras identidades de pensamiento? ¿Por qué se está dando este fenómeno de uniformación internacional que está convirtiendo al pensamiento particular en algo tan chato que la expresión es hermosísima, chato, irrelevante, sin trascendencia? Había un viejo comercial, sombreros. Aquella época, hasta los años 30, 40 todavía, se utilizaban los sombreros y había una gran sombrería que decía, de Sonora a Yucatán, sombreros tardan. Y ahora podríamos decir, el Yukon, el Yucatán. ¿Quién piensa? ¿Qué más da? Todos pensamos igual. Uniformes, mentales. Una forma de pensar. ¿Oyes? ¿Entiendes? Si te sobra por ahí tiempos de crisis. Cuestión difícil. Algunos 20 mil pesos. De nuevo, te recomiendo ese milibrico Guadalajara Parto Partida y Partimiento de venta en Gómbil. Difícil de conseguir, casi siempre lo tienen oculto, pero fácil de leer. De venta también en Farmacia Bons, a un lado del Hospital Santa María Chapalita, y también con mi distribuidor exclusivo José Becerra, Escorza, Pedro Moreno, junto a la Torre Universitaria. Te busco luego. ¿Te parece que hablemos la próxima vez de vacancias? Y vagancias es un programa. Has bien dicho un recuento, porque esto no llega a programa. Un recuento sobre la vacuidad. Luego te busco. Yo soy Álvaro González, apartado postal 31-24, si me escribes, te respondo. Y Carlos Gil, mi cómplice, en esta aventura verbal, sin red protectora abajo. está mejor. Tendencia Vou Ann Shyall, hages que te tratan baico, fruto 21-24, estoySí en esta aventura potential. Gracias.